Bueno, cuatro integrantes de una familia vivieron un ataque terrorífico en horas de la noche, en momentos de violencia y de terror, al ser objeto justamente de un ataque cometido por una banda de cuatro delincuentes. Al parecer no se llevaron dinero ni objetos de valor, pero dos de los moradores terminaron internados en un hospital debido a la feroz golpiza que sufrieron. Ocurrió cerca de las 22.50 en una casa de calle Puerto España, del barrio Huerto del Sol, en la zona de La Puntilla, Luján. Muchos vecinos, muchos conocidos se han comunicado durante toda la mañana con Noticiero 7 para dar detalles de lo que vivió la gente, el miedo que hay en la zona. El dueño de la vivienda, un hombre de 62 años, fue sorprendido por estos delincuentes, estos malvivientes, estos extraños, cuando estaba sacando los residuos domiciliarios. A punta de pistola lo forzaron a ingresar. En el interior los otros tres familiares fueron amenazados y agredidos. Estamos hablando del hijo de 23 años, la esposa y la suegra, una señora de 96 años. Según la policía, el joven se habría resistido y forcejeó. Así, los delincuentes sometieron al muchacho y a su padre a una golpiza pocas veces vista en asaltos domiciliarios. Los atacaron a puñetazos, patadas y golpes con elementos contundentes. El hombre mayor sufrió estallido del vaso, traumatismos múltiples que requirieron la internación en forma urgente e inmediata en terapia intensiva. El joven también fue atacado con vehemencia, presentó fractura de clavícula, tabique nasal, caída de piezas dentarias y traumatismos faciales. Esto sucedió en el departamento Luján, barrio Huerto del Sol. Los atacantes escaparon a bordo de una camioneta Renault color blanco que se presume es robada. El barrio estaba sin guardia, solo un agente de seguridad privada que no advirtió a tiempo la presencia de los atacantes. Los vecinos que se han reunido durante la noche de ayer, durante la mañana de hoy, han convocado todos los medios de prensa de la provincia por esta situación, por esto que han vivido. Han alertado que ya en otras ocasiones han sufrido todo tipo de robos y asaltos, pero nunca con esta violencia, nunca con esta vehemencia. Allí estuvo trabajando nuestro colega, nuestro compañero de Radio Univill, Matías Pascualetti, hablando con muchos de los testigos. Y por supuesto, estas son las imágenes de los vecinos que están preocupados y nos han dicho que se van a volver a reunir en las próximas horas. Quieren que alguien les dé una respuesta, aumentar los operativos, principalmente la presencia policial durante las 24 horas.